Bueno, les doy la bienvenida a todos quienes están aquí yo creo que durante el transcurso de esta actividad también se nos va a ir uniendo más gente bienvenidos a esta especie de conversatorio que hemos generado desde acá llamado Voces de Nuestras Raíces básicamente enfocado en el patrimonio cultural y material del Bío Bío, esta vez en casa quiero agradecerles a todos por estar aquí y también quiero primero partir identificando, ahí está, el director del Instituto Nacional de la Juventud quien se ha unido con nosotros en esta actividad también vi por aquí a Karen San Martín de parte de la oficina de patrimonio cultural y material de acá del Bío Bío y empezar dándoles la palabra al director si es que está por ahí para que les dé un saludo a todos Hola Nico, ¿cómo están? ahí está el director Hola, quería saludarlos a todos aprovechando esta reunión virtual y este día del patrimonio que nos tocó bien particular agradecerle a todos los que están conectados veo ahí a Catalina está Francisco veo también a Bárbara, Erika, Eduardo, Otro Francisco, Claudia, Educación y Difusión, Sebastián Pacheco Rivera, Edgardo Cabezas, Paulina, Katy, María Paz, Airim y bueno, varios más que se van a ir uniendo agradecerle a todos agradecerle a todos por que hayan podido participar y comentarle un poco y como Injo, a pesar de que estamos en medio del coronavirus y la pandemia seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades yo estoy en terreno ahora, así que por eso ven como que voy en un auto pero la verdad es que ha sido un desafío poder hacer este tipo de actividades y agradecerle a ustedes por que se puedan conectar en el día del patrimonio y poder hacer esta actividad me parece súper positivo y además genera la virtud de que pueden haber muchas más personas interesadas y ha sido un tremendo descubrimiento así que agradecerles que puedan estar el día de hoy acá y la verdad es que aprovechen este tipo de iniciativas porque permiten dentro de la cuarentena que hay que ir teniendo y de los cuidados que hay que tener hacer actividades un poco diferentes poder ir relacionándose con otras personas y ir generando también vínculos así que la idea de nosotros y de poder hacer estos talleres que no son grabados porque podríamos haber hecho uno donde alguien hablara y no hubiera oportunidad de interacción es que nos podamos ir conociendo así que la idea de eso es que hoy día podamos participar no hay ninguna pregunta prohibida así que sé que nuestra tallerista está súper motivada para poder aportar un poco en el conocimiento del patrimonio de nuestra región y la verdad es que esa es nuestra intención así que dejarlo a todos además invitados a seguirnos porque estamos haciendo más actividades más iniciativas y todas en un contexto de telepresencia para poder hacerlo con el cuidado que se requiere así que por ahí veo ¿dónde está nuestra tallerista? sí, Catalina ella es la que nos está compartiendo hola Catalina, ¿cómo estáis? muy bien agradecerte a ti también por que te hayas sumado a este desafío ponle todo el power nomás los chicos habitualmente son súper motivados con nuestras actividades y la idea es que podamos seguir haciendo este tipo de actividades tenemos también a los chicos del staff de patrimonio que me parece que hay algunos que están conectados que sigan participando con nosotros y nada agradecerles y bueno decirles que parte de lo que hacemos como Instituto de la Juventud está en relación con lo que trabajamos con el Ministerio de la Cultura la Arte y el Patrimonio así que ojalá que sigamos haciendo este tipo de actividades y síganos en todas nuestras redes sociales arroba Inhub, bio bio ahí en Instagram, Facebook y Twitter bueno muchas gracias director gracias por darse el minuto también para estar acá y ahora nuestra intención también es saber quiénes son con quienes estamos acá también participando el director ya los nombró pero les pediríamos si pudieran escribir por el chat o si alguno también quiere hablar de dónde son ya y sus nombres más o menos para identificarlos porque según teníamos entendido aquí no solo hay gente del bio bio sino también tenemos gente de otros lugares no sé si alguno podría escribir mientras tanto le voy a dar el pie a Catalina para que nos cuente más o menos por qué estamos aquí hoy día es decir esto que nos convoca hola buenas tardes a todos todas espero que se encuentren súper bien en sus hogares con su familia en realidad para comenzar yo creo que tenemos que entender por qué estamos realizando esta actividad en nuestros hogares estamos en en un contexto difícil debido a la pandemia y esta oportunidad se nos se nos presenta como una forma de vivir el patrimonio inmaterial en nuestras casas es una buena forma de acercarnos al patrimonio desde la era digital creo yo perfecto bueno ahí nos respondieron algunos en el chat tenemos gente de Laja tenemos a Francisco que está acá con nosotros no sé si alguno de los demás o todos pertenecen a la región o tenemos gente de algún otro lado pero mientras tanto también quería mencionar aquí ahí está ingresando más gente en este preciso momento que les pediría que pudieran tener su nombre y su apellido renombrarse en Zoom para ir poder interactuando directamente con ellos ya que tenemos más de un Francisco en el grupo por ejemplo y en el caso de que ocurra con algún otro nombre pudiéramos identificarlos por separado a partir de eso quiero dar pase después a saber entonces ya sabemos que nos convoca aquí esta esta conmemoración del patrimonio cultural que ya se celebra alrededor de 20, 21 años y a partir de eso ¿qué es lo que hace que el ser humano decida interesarse por el patrimonio que acabamos? En realidad antes de abordar el tema del patrimonio en nuestra región vamos a contextualizar un poco cómo se desarrolla el concepto desde el principio de los tiempos el ser humano ha estado en constante contacto con la naturaleza y por sobre todo con lo que lo rodea a medida que han ido pasando los años y gracias a la creatividad al afán curioso también que tiene el ser humano ha ido transformando su entorno y además transformando sus prácticas humanas esto ha permitido que él pueda sobrevivir y tanto producir como reproducir a sí mismo de esta potencialidad creadora de este poder de inventar cosas de crear cosas es que han ido surgiendo ciertas cosas ciertos ciertos elementos expresiones formas de hablar etcétera por ejemplo tenemos lo que son los saberes sobre la naturaleza los saberes sobre las personas también podemos nombrar ciertas prácticas o modos de hacer por ejemplo de habitar espacios de construir viviendas de construir caminos etcétera por otro lado también podemos hablar sobre formas de pensar de las personas que han ido cambiando a medida que pasan los años también cosmovisiones particulares como podría ser la cosmovisión mapuche y por otro lado también tenemos herramientas que es ya lo más tangible como podría ser el computador los celulares y las mismas redes sociales en general a medida que el ser humano ha ido transformando su entorno es que se van produciendo estas nuevas manifestaciones como las que vemos ahora a continuación en las imágenes si bien son manifestaciones más clásicas de lo que es la creación del ser humano muchas partes de la creación extranjera o sea no son de nuestro país son manifestaciones que se caracterizan por ser bellas o llamar la atención de las personas surgen por ejemplo historiadores que se interesan por el pasado de las culturas o lingüistas que estudian las lenguas tanto las lenguas vivas como las muertas genial super bueno ya más o menos tenemos una noción general pero me gustaría saber si alguno de los que están aquí participantes nos podría hablar en sus palabras lo que considera patrimonio aprovecho de saludar a la gente que nos escribe o que participa desde Santiago y a quienes nos ven por YouTube que también trataremos de responder sus dudas y que las podemos escuchar a tiempo no sé si hay alguien que pudiera dar su propia percepción de lo que considera patrimonio ya sea a partir de lo que dijo Catalina o la impresión que tenía previa complementar alguno de los comentarios que estaba haciendo Catalina porque el patrimonio puede variar según cada persona ¿no Cata? Sí pues en realidad la idea de patrimonio sin dar pistas de lo que realmente es el patrimonio o lo que consideramos patrimonio es una es una construcción social pero también muy individual cada uno puede puede considerar que ciertos elementos ciertas prácticas o ciertos saberes son patrimoniales lo interesante es saber ¿qué creen ustedes? ¿qué es patrimonio? Ahí Eduardo nos escribe por el chat si desean hablar pueden levantar la manito y les damos la palabra la idea es que sea lo más interactivo posible esto Eduardo nos escribió que según su perspectiva es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados ¿qué tanto de cierto hay en eso Cata? sí sí en realidad creo que lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de patrimonio es esta idea de que algún algún saber algún conocimiento o algo que existe en el pasado pero que lo vivimos ahora en el presente sí muy acertada la acotación específicamente yo hubiera respondido algo súper similar lo primero que se me viene es las cosas que me dejaron quizás mis padres mis abuelos o alguna tradición que se hace por la familia eso sería como lo primero que se me vendría no sé si hay alguien más que tiene algún comentario algo que complementar a partir de lo mismo yo yo acá Erika sí dale encuentro que o sea obviamente comparto lo que acaba de decir Catalina encuentro que la palabra clave acá es manifestación encuentro que en cuanto a patrimonio es una manifestación de la cosmovisión de las personas que se va traspasando de generación en generación pero tiene que ver mucho también como con la interioridad de las personas como eso lo comparten con los demás que es lo que yo encuentro bello de algo y lo quiero representar en un objeto o lo que sea entonces claro es un patrimonio que puede ser como dijiste algo individual y algo que se va transformando después en un saber cultural o en una manifestación mucho más masiva eso es un punto igual interesante el lado colectivo que tienen las manifestaciones como tú mencionas lo bueno del patrimonio y lo interesante del patrimonio es que también genera lazos entre las personas genera identidad no solo a nivel nacional como comunidad o como grupo humano en general super tenemos a Cristian Baeza perdón que también quiere dar su opinión Cristian hola a todos buenas tardes bueno a mí yo siento que lo más importante del patrimonio y una de las cosas que más se pueden destacar es el dinamismo que tiene y la capacidad de cambios que tiene el patrimonio al ser dinámico al estar cambiando constantemente y al tener la importancia de ser un tipo de valorización que se le dan a cosas tangibles e intangibles si es verdad es verdad ese punto que pueden haber muchas manifestaciones muchas expresiones elaboraciones del ser humano pero no todas adquieren este valor particular y en realidad este valor particular esta resignificación que se le otorga a la hora de llamarlo patrimonio hace que sean especiales estas expresiones al final genial no sé no veo más manitos levantadas Cata ¿qué más nos puedes contar entonces respecto al patrimonio? bueno desde el origen de la palabra patrimonio esta deriva del latín patrimonio y que tiene relación con el padre en sus inicios tenía que ver con los bienes que eran heredados de los padres que tenía mucha relación con lo que mencionaste tú Nicolás actualmente es una palabra que posee varias acepciones o significados también es utilizado en el ámbito económico o en el jurídico sin embargo nosotros nos vamos a centrar en lo que es patrimonio cultural el patrimonio cultural podríamos decir que es aquello que es valorizado o que es reconocido como propio como mencionamos anteriormente o las palabras que tuvimos estaban muy acertadas con respecto a lo que era entregar un valor a cierta expresión elemento monumento etcétera y además considerar lo propio hacerlo propio y mantenerlo vivo en realidad a su vez la diván también señala que es un conjunto determinado de bienes tangibles bienes inmateriales y naturales que forman parte de prácticas sociales que se van recreando en el presente y que son valores que pueden ser transmitidos generalmente de generación en generación y que eso genera un sentimiento de pertenencia y de identidad con respecto a estas expresiones culturales entiendo y también tengo entendido de que este patrimonio cultural se subdivide es decir hay distintos tipos de patrimonio ¿cierto? sí como bien dice el diván en realidad tenemos lo que son los bienes tangibles que sería parte del patrimonio cultural material en donde podemos contemplar monumentos históricos arqueológicos artefactos etcétera dentro de la región del bio-bio tenemos un ejemplo claro y monumental que sería el campanil y el arco de medicina de la universidad de concepción por otro lado tenemos lo que sería el patrimonio cultural natural que corresponden a formaciones físicas biológicas y en realidad concentra lo que es el hábitat de especies que se encuentran amenazadas por ejemplo en la región del bio-bio tenemos el humedal de los Juan el humedal los batros en San Pedro también que son refugios de aves migratorias y a la vez territorios utilizados para la horticultura y por último tenemos lo que es el patrimonio cultural inmaterial bueno dentro de estas categorías también pueden existir otros ejemplos de patrimonio cultural no sé si ustedes alguno de los que estaban hoy día con nosotros puede mencionarnos algún otro ejemplo que conozca que lo tenga cerca no tiene por qué ser de la región ya que tenemos gente de Santiago por ejemplo algo que ustedes reconozcan en su entorno que sea patrimonio cultural pueden pedir la palabra y comentarnos al respecto pueden consultarnos si es que algo también corresponde a patrimonio Paulina dice nos escribe de San Rosendo y Francisco Navarrete nos menciona las torres del Paine en la región de Magallanes ¿eso corresponde Gata? si eso corresponde a patrimonio cultural natural y muy reconocido en nuestro país pero sobre todo en el extranjero por su belleza natural Paulina ahí complementa que en San Rosendo todo lo relacionado a la historia ferroviaria también si en realidad yo creo que la región está muy marcada por lo menos la parte ya costera está muy marcada por lo que es el tren no solo a nivel histórico sino que incluso ahora está muy presente no solo físicamente sino que es parte de nuestro día a día el recorrido ferroviario ahí complementa Ricardo la casa de máquinas en San Rosendo bueno yo creo que un lugar que por lo menos a la gente de la región del video le suena y ahí Edgardo complementa informa que 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 sucede con los lugares abandonados como el teatro en Enrique Molina bueno eh si bien se consideran patrimonio y hay mucha historia mucha memoria asociada a a estas edificaciones abandonadas el problema radica en eso en el abandono eh hasta que parte hasta que momento nosotros le entregamos el valor a un a un patrimonio a una edificación a una expresión de de la cultura pero el esfuerzo llega un poco se entrampa en este en esta situación de abandono si no no es el único lugar que podríamos mencionar eh que está en condiciones de abandonado yo sé que hay otros ejemplos también en el mismo Concepción y no debe ser solo exclusivo de Concepción que pareciera estar en unas condiciones de abandono si también el mercado de Concepción que sufre un incendio de proporciones y que eh yo creo que que elimina toda posibilidad de de trabajar en torno al patrimonio de lo que es el mercado del comercio eh las hierbas medicinales la comida etc es preocupante esa situación de abandono si pues se repite en muchas partes Cristian levantó nuevamente la mano no sé Cristian que nos quieres comentar si quería comentar en base al caso contrario cuando no están en una situación de abandono sino que por ejemplo los palacios que están en Barros Sarana donde se han edificado varias tiendas comerciales son de gran escala a nivel nacional y que también modifican la fachada patrimonial por así decirlo claro hay todo un trámite burocrático detrás de lo que significa trabajar con el patrimonio material con las edificaciones los monumentos históricos porque por un lado los protegen pero existe bastante vacío legal con respecto a cómo o sea me parece que esos palacios si tuvieron que ser ajustados al lado estético que tenían en su pasado pero en realidad vemos que no es mucho el trabajo que se hizo no fue con tanta dedicación tanta delicadeza y al final se pierde tanto lo estético como la historia yo creo que cada monumento cada edificación tiene su razón de ser en su estructura ya sea a nivel arquitectónico estético funcional claro Ricardo comenta también de que en el caso de edificios del centro como el de ITES la empresa lo justificó diciendo que era responsabilidad social empresarial el cambio de fachada yo creo que es una situación que se puede repetir cuando tiene un fin comercial el uso del espacio claro sí son amenazas a las que se ve afectado el patrimonio pero enfocándonos en el tema que nos convoca que es el patrimonio cultural inmaterial ¿qué podemos hablar sobre eso en específico Cata? bueno el patrimonio cultural inmaterial es bien amplio aborda tradiciones expresiones orales técnicas artesanales tradicionales incluso los mismos conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo en general en la foto que vimos al final que no mencioné se pueden apreciar las manos de una cultura que practica la técnica artesanal del teñido textil llamado traricán este tipo de teñido textil es tradicional y ancestral lleva años realizándose y consiste en que se tiñe la lana de oveja para hacer mantas mapuches utilizadas en ceremonias y rituales ¿puedes escribir el nombre de ese de ese si la tecnología me lo permite en el chat que yo por lo menos no conocía de él no, creo que no lo voy a escribir no sé bueno, no importa lo que ya me pillaste tra di can bra tra 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 gracias Katy por escribirlo gracias Katy bueno entonces según la UNESCO a nivel más formal el patrimonio cultural implica tanto los usos las representaciones y las expresiones conocimientos y técnicas que algunas comunidades utilizan y que son consideradas patrimonios quizás esta explicación es muy amplia pero nos da en realidad a ver que involucra muchas cosas yo creo que es el campo del patrimonio que es más abierto más abierto a a que la comunidad tenga voz voz y voto sobre lo que es patrimonial dentro de sus principales características se encuentran que es colectivo al igual que como se mencionó antes es colectivo puesto que es compartido por diversos grupos humanos por diversas comunidades naciones etcétera y sirve para la construcción de la identidad también es dinámico ya que las comunidades lo van recreando constantemente mediante la práctica el uso o la transmisión de las distintas prácticas culturas saberes conocimientos y por último es actual ya que como mencionamos anteriormente y pudieron mencionar también los participantes se mantiene en constante transformación se mantiene reactualizándose según el contexto en este aspecto las comunidades juegan un rol fundamental como dije en lo que es la producción la salvaguardia y también el mantenimiento del patrimonio cultural y material a diferencia de lo que es un monumento que como nos dimos cuenta son términos más burocráticos los que están asociados por ejemplo a lo que es la mantención de un edificio de un monumento histórico bueno y con esta definición yo creo que quizás a alguno se le vino a la mente algo que conoce o a alguien que conoce y que tiene relación con el patrimonio cultural y material no sé si hay alguno que nos quiera comentar alguna experiencia que haya tenido quizás la cercanía que tiene con alguna forma en la que se expresa el patrimonio cultural y material por ejemplo bueno aquí ya la carta tenía algunos ejemplos más o menos vistos coméntanos de ellos por mientras el resto por mientras también lo puede hacer a través del chat o levantar la mano si quiere comentar bueno en realidad como mencionamos el patrimonio cultural y material es muy amplio sin embargo a nivel estatal hay ciertas reglas ciertos pasos que debe seguir una práctica para una práctica una expresión etcétera para ser considerada patrimonio cultural y material existen algunos que están oficializados y que son parte del sistema de información para la gestión del patrimonio cultural y material sin embargo existe una gran gama de expresiones del patrimonio que no son parte de esta lista oficializada pero no por ello menos importante por ejemplo lo que son los payadores que son ejemplo de la expresión oral del patrimonio las artes del espectáculo también donde el circo chileno está presente yo creo que en todo el territorio nacional también actos festivos ceremonias como la procesión de San Sebastián en Yumbel y en realidad todo lo que tiene que ver también con conocimientos y usos que se le da a la naturaleza yo creo que nuestra región tiene amplia riqueza en lo que es trabajar por la naturaleza tener contacto con la naturaleza sobre todo lo que tiene que ver con la cultura mapuche no sé si hay algún ejemplo que puedan darnos los participantes por ahí sí aquí tenemos dos comentarios tres comentarios ahora Francisco Navarrete comenta que las técnicas de comida que abundan en todo Chile se pueden considerar dentro de esta categoría Cristian Baeza explica que las animitas locales por ejemplo en el sector de Lorenzo Arenas que tienen la Petronila desconocido para mí y Eduardo Carrasco nos comenta los artistas callejeros pasacalles y marchas entran en un nombre de patrimonio inmaterial y se queda como pregunta Cata yo creo que las marchas al igual que las que están más mencionadas ahora las ollas comunes también se presentan como situaciones que no ocurren normalmente o que no forman parte del cotidiano pero sí están presentes en la historia de nuestro país y son ejemplos de lo que es luchar en comunidad en grupo por causas que son sociales sociales pero que trascienden en realidad la vida de las personas yo sí las consideraría como parte del patrimonio inmaterial también como mencionó mencionaron por ahí el patrimonio culinario en realidad es muy destacable yo creo lo que es el patrimonio culinario porque no solo está asociado a la alimentación también está asociado a la producción más local de alimentos a conocer cómo funcionan los alimentos sus propiedades cuánto tiempo necesitan ser cocinados etcétera es muy amplio también lo que tiene que ver con el patrimonio culinario claro también nos menciona Florencia la Cruz de Mayo sí sí también la Cruz de Mayo eso también es a nivel nacional sí toda en realidad toda manifestación religiosa también tiene como un carácter de patrimonio porque se encuentra presente a lo largo de la historia muchas familias desde sus abuelos bisabuelos van a estas procesiones participan de estos cultos de estos rituales al final aquí nos mencionan también un tema que por así decirse nos adelantan nos mencionan las tortillas de la raqueta sí qué rico perdón sí esas sí son mi patrimonio y material favorito sí además yo creo que más de alguno ahí el pan minero también nos menciona Edgardo todo lo asociado a Lota en realidad Lota es una comuna muy rica en patrimonio en memoria en historias también yo creo que es mi comuna favorita Erika también nos comenta el uso de vestimentas tradicionales en el día a día eso calza como como por ejemplo a ver si Erika no sé si si quieres hablar es que me me dieron a mente un ejemplo por ejemplo con mi familia al sector de Purén que es un pueblo del sur y por ejemplo cuando vamos al mercado vemos que los comerciantes van con sus vestimentas tradicionales o sea no se visten como digamos como con con buzo la ropa es por así como polera sino que van con todo con la ropa tradicional mapuche por ejemplo y así supongamos a toda la familia igual y es como una tradición para ellos el 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 ir así a a trabajar esos lugares y mucha gente no sé turista sobre todo se saca fotos con ellos como que son una tradición turística y ellos lo consideran una tradición lo hacen como un ejemplo claro sí sí es muy pertinente el el ejemplo sobre todo porque nos hace darnos cuenta que ellos no lo ocupan solo como un uniforme no es como por ejemplo no sé un conductor que ocupa su uniforme su chaleco etcétera para ir a conducir hay un valor asociado más allá de que sea una prenda de ropa y sobre todo es utilizado por generaciones y es muestra de su identidad de su orgullo por por demostrar quiénes son super bueno no sé si alguien más tiene algún comentario algo que quiera preguntar respecto a si algo que conoce podría ser considerado patrimonio cultural inmaterial no bueno Cata qué más nos puedes contar entonces sí me gustaría ahondar un poco en algunas expresiones del patrimonio cultural inmaterial en nuestra región un poco para tener una idea de cómo se viven estos patrimonios entender que no existen solo como algo bonito o una riqueza cultural que se debe mantener y preservar de manera estricta sino que entender que son parte de la vida de cultores y culturas al final primero me gustaría hablar sobre la recolección y la ruta del Cochayul esto se encuentra catalogado como patrimonio cultural inmaterial según el CISPA y nos habla de familias familias de de 20 30 familias que se dedican a lo que es la recolección el traslado de este Cochayullo y la venta posterior de este producto lo característico de esto es que ellos lo recolectan en las costas de Tirúa al sur de nuestra región y su forma de comercializarlo no es donde ellos se encuentran no es donde ellos lo extraen sino que viajan alrededor de 20 días hacia otras comunas no solo de la región también de la novena región para poder comercializar su extracción su producto es un trabajo colectivo familiar y que todo esto no no es no está solo asociado a lo que es la extracción y la venta sino que tienen que saber cómo recolectar el alga trabajan buzos en eso luego adomar y criar sus animales que son los bueyes con los que ellos mueven sus carretas llenas de coche yuyo y por otro lado lo que es la construcción de carretas o sea no es solo recolectar y comercializar coche yuyo sino que involucra muchos conocimientos muchos saberes y un trabajo realmente esforzado dentro de las amenazas que 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 sufre esta este patrimonio esta expresión del patrimonio están lo que por el grado de esfuerzo físico muchos jóvenes no están interesados en seguir manteniendo esta tradición ya que viajar a pie recolectar muchas son muchas en realidad actividades que son que son difíciles por otro lado también me gustaría mencionar los componedores de huesos los componedores de huesos son personas que conocen tanto la forma la posición y las funciones que tienen los huesos poseen una gran habilidad un gran conocimiento que les permite evaluar mediante la palpación todas las maniobras que necesitan para aliviar ciertas dolencias asociadas a los huesos pueden ser esguinces fracturas o posiciones malas corregir posiciones malas del cuerpo este es un saber ancestral asociado a la cultura mapuche y al igual que la recolección de cochayuyo también hay muchas amenazas asociadas al desarrollo de esta actividad que tiene relación también con lo que es la transmisión del conocimiento y con la valoración que se tiene con el reconocimiento que se tiene a un saber que no es formal que al final no se aprende en una universidad en un instituto y que por lo mismo a veces no es valorado hace poco poco tres cuatro cinco años recién se les está incluyendo dentro de los CEPAM dentro de los centros de salud entonces en realidad abordo estos ejemplos a modo como de problematizar o sea si bien estamos conociendo el patrimonio tenemos que presentarnos en el día a día con una postura frente al patrimonio y ahí es donde yo me pregunto y les hago la pregunta en realidad ¿desde dónde surge su interés por el patrimonio? ¿por qué le prestan atención? me gustaría saber y de esta forma iniciar el diálogo sí no sé primero si conocían los ejemplos que estaban mencionando Cata lo de los componedores de huesos la ruta del coche yuyo algún otro que se les venga a la mente yo por ejemplo lo de la ruta del coche yuyo no no se me había pasado como por la mente que podía considerarse patrimonio cultural inmaterial y así deben haber otros tantos que quizás también pasamos por alto en mi caso por lo menos yo no no aparte de lo que he podido ir conociendo por iniciativas como esta no no se hubiera pensado tampoco pensar en convivo con el patrimonio yo creo que quizás más de alguno de los que está aquí con nosotros están en una situación similar bueno hay otro ejemplo también que espera Cristian Baeza pidió la palabra nuevamente vamos Cristian sí en relación a las preguntas que planteaba de por qué le prestamos atención yo creo que porque se relaciona con el tema de la identidad y de la memoria porque no sólo el patrimonio viene siendo algo como que se produzca solo sino que también es parte de las instituciones y de cómo hay ciertas influencias que ven lo que es patrimonio que en realidad es a lo que le estamos prestando atención a lo que le damos importancia que estamos valorizando lo que también se relaciona con el tema de las identidades nacionales y ahí vamos ya al caso de de dónde sacamos nosotros estas definiciones porque yo tengo entendido de que hay muchos que salen de la unesco por ejemplo también hay otros que están de la ley de patrimonio y cosas así claro sí así que también hay que considerar esos dos puntos porque yo sé que hay personas que sí tienen un interés legítimo de que nace de las tradiciones de la memoria y de la identidad personal y local pero también está este punto que es el tema de la institución del patrimonio sí en realidad muy interesante tu acotación porque cuando pensamos en patrimonio igual tenemos que entender que existe un contexto social cultural pero sobre todo político e ideológico o sea primero estamos hablando del patrimonio porque estamos construyendo identidad chilena regional comunal pero lo interesante yo creo del patrimonio cultural inmaterial es que está más cerca de las comunidades y asimismo las comunidades pueden determinar o construir su identidad en torno a ciertos elementos por ejemplo en el caso de las palomitas del araquete su identidad la construyen muy cercana al mar y a las tortillas al final o sea a su tortilla le agregan el valor y le agregan el marisco por estar asociados al mar y lo que uno podría pensar que esa construcción que esa expresión no podría ser patrimonio porque en realidad es como tan común pero por lo mismo o sea darnos cuenta que el patrimonio no es solo esto majestuoso estéticamente agradable sino que también está en nuestro día a día Francisco Donoso también pidió la palabra sí en el fondo lo que yo quería agregar y un poco que Catalina me voy a corroborar es yo creo que manifestaciones de patrimonio inmaterial deben haber muchas creo que en el fondo las que conocemos digamos en términos estrictos son aquellas que reciben hoy una protección desde el Estado básicamente como ocurre por ejemplo con los componedores de huesos porque se teme que se vaya a perder esta tradición que se ha en este caso ¿ya? y en general eso está ocurriendo con otro tipo de manifestaciones del patrimonio inmaterial precisamente por lo que decías antes que se va perdiendo como la el interés de los jóvenes de continuar con estas manifestaciones patrimoniales entonces yo creo que reunirnos en un espacio como este que hoy estemos reunidos un buen número de jóvenes en torno al patrimonio inmaterial es una forma de rescatarlo de revalorizarlo y quizás ponernos como en la línea de tratar de rescatar aquellas cosas que son tradiciones nuestras y poder darle un sentido de mayor valor a lo que estamos viendo lo que estamos haciendo y cómo nosotros podemos aportar desde el punto de vista patrimonial claro que esa labor que tenemos los jóvenes como parte importante en realidad de la sociedad está en esa habilidad en esa capacidad de estar en muchos lugares y entender distintas distintas realidades que escapan de lo que podrían no sé considerarse patrimonios más formales o sea por ejemplo Concepción es una ciudad que se caracteriza por tener muchas universidades por lo tanto mucho joven que está en contacto con la realidad más allá de solo el tema estudiantil y por lo mismo más cercano a lo que podría ser el patrimonio este patrimonio que no es solo patrimonio formal o sea cuestionarnos si es que quizás en nuestra misma familia hay ciertas expresiones que tienen que ver con un patrimonio culinario podría ser etcétera en realidad yo encuentro muy muy importante la labor que pueden hacer los jóvenes en esta búsqueda de patrimonio no tan formal florencia también había levantado la mano florencia se escucha si se escucha perfecto gracias bueno lo que yo quería decir acerca del patrimonio es que bueno la memoria el patrimonio el recordar el compartir y el perpetuar esta actividad de estas técnicas y todo lo que es el patrimonio inmaterial también es una forma de resistencia a la misma represión que viven estas técnicas o el mismo patrimonio inmaterial entonces igual instancias como esta de difusión cultural o el mismo staff también son súper importantes porque justamente eso es lo que hacen perpetuar y ser un método de resistencia que gracias gracias por tu por tu comentario porque en realidad la resistencia es una de las características que quizás está invisibilizada pero que forma parte de lo que es el patrimonio cultural inmaterial que está más asociado a técnicas saberes que se llevan perpetuando a lo largo del tiempo y en este caso me gustaría también destacar la labor de las palomitas blancas del araquete las palomitas blancas del araquete son una agrupación de mujeres que se dedican a la fabricación y a la venta de tortillas de rascoldo con o sin marisco es patrimonio asociado en primera inicia al a los tiempos de auge del carbón y luego se asocia a la venta que realizan en realidad en la ruta 160 que con esta lota con Araujo lo interesante es que ellas son un ejemplo de lucha de resistencia y de adaptación a todos los cambios que se han producido en su territorio ellas en un principio vendían sus tortillas en el tren en el tren de pasajeros que había una estación ahí en la araquete y ellas se dedicaban a vender sus tortillas ahí a los pasajeros antes de que partiera el tren luego el tren desaparece y tienen que resignificarse tienen que moverse de donde están hacia la carretera que es como el otro lugar por donde pasa un gran número de buses de autos pasado el tiempo y ahora como hace unos cinco años vuelven a tener un problema con lo que es su venta de tortillas porque tienen que construir un nuevo camino una nueva ruta que no contempla pasar por el lugar donde contemplaba antes su puesto de venta entonces tienen que volver a un poco reinventarse y lograr llegar a acuerdos con la constructora del camino para que les pueda hacer un puesto de trabajo o sea ni siquiera eran contempladas pese a ser patrimonio a ser consideradas patrimonio y tesoro humano vivo y ahí es donde también nos surge la pregunta de cuánto valor le estamos dando o sea estas iniciativas le entregan el valor suficiente que opinan ustedes eso me me gustaría saber también mira en el chat está escribiendo Eduardo Carrasco y pone ahí que las mismas palomitas blancas tienen una estatua eso no lo sabía no a mí también me gustaría que Eduardo nos comentara más porque desconocía eso ahí escribió también que llegan a ser patrimonio cultural inmaterial e inmaterial claro es que hola de hecho es que cuando uno toma esa ruta la ruta que conecta Lota con Arauco ellos siempre se estacionan todos los buses en un lugar donde las palomitas blancas entran a la micro venden sus tortillas le echan marisco y también justo donde se detienen en la micro uno puede ver la estatua que está en el mismo paso donde aparece una palomita blanca con una tortilla en la mano alzándola hacia arriba es bastante bonita por eso es como tan pistolesco también pasar por ella porque están ellas mismas en una estatua que está atrás de ella es muy bonito es como marcando el punto el hito ahí sí bueno eso era lo que quería aportar muchas gracias Eduardo se agradece entonces un patrimonio material también puede ser inmaterial inmaterial también puede ser material no hay problema en esa lógica yo me refería a que las palomitas blancas ellas mismas son como un patrimonio inmaterial encuentro yo y aparte también sería material si es que tiene su propio estatus o no si yo creo que a medida que pase el tiempo ojalá no suceda pero que si en alguna situación muy triste y lamentable llegaran a desaparecer o a terminar su trabajo como como fabricadoras de y vendedoras de tortillas quizás este hito este 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 homenaje se transforma en patrimonio material que que dé cuenta de lo que fue su trabajo pero yo ahí entraría a dudar si existe patrimonio material lo que son por ejemplo las herramientas que ellas utilizan ellas cuecen sus tortillas en arena y luego tienen que sacarle la arena y todo lo quemadito y eso lo hacen con una como unos rastrillos una no sé como una especie de lija y esos son característicos de su labor eso podría ser patrimonio material asociado a este patrimonio inmaterial ¿Alguien está también Katy San Martín nos complementa de que es una escultura realizada por Idelfons no sé si está bien escrito el nombre Kylenpan el año 2017 como homenaje a las mismas palomitas las que también Ricardo complementa que en 2016 fueron declaradas tesoro humano vivo sí sí esta denominación de tesoro humano vivo viene como a reforzar esta idea de valorizar para el trabajo de cultores y cultoras que realizan que realizan labores o tienen ciertos conocimientos valiosos para nuestro país sí aquí Francisco Anoso menciona las alfareras de la quebrada de la tuyo que también serían parte de nuestro patrimonio cultural y material sí sí un poco desconocidas quizás debido a que existe gran fama de la alfarería en Pomaire o en Quinchamalí pero sí ellas también perduran con una tradición que lleva bastante tiempo y Pamela Deloso nos pide la palabra Pamela sí yo tenía una pregunta en cuanto a que como la Cata que nos está conversando de la palomita si ya las conoció en qué como en qué edad oscila la edad de las chicas que trabajan porque igual he visto a gente joven no sé considerando que es algo que entre comillas pensamos que a futuro se puede perder si ya los conoció como entre qué edad son en sí las mujeres que trabajan hoy en día en eso en realidad las he conocido solo como consumidora de tortillas sin embargo por lo que tengo entendido existen un número pequeño de palomitas que son más jóvenes pero funciona la misma lógica esto de que los jóvenes en busca de mejores opciones o de opciones más formales no se interesan tanto por estas prácticas que son muy esforzadas que requieren de mucho tiempo de mucha dedicación y por lo tanto existen dentro de la organización más palomitas que tienen más edad y a mí me surgió una duda respecto a lo que corresponde ser declarado tesoro humano vivo no sé qué nos puedes comentar Cata en realidad estos trámites como le llamo trámites porque en realidad requieren para que una persona sea o una organización sea considerada tesoro humano vivo tiene que pasar por varias etapas estudios primero la organización o la persona debe postularse para ser tesoro humano vivo para formar parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país también en realidad es un proceso que es bien riguroso con respecto a la situación del patrimonio cultural yo creo que Katy nos puede hablar un poco más de el que viene por ahí si no no encontraba la mano aquí así que bueno hola a todos a todas saludar a la Cata al Nico por esta exposición estoy aquí más de espectadora aprendiendo escuchando de todo respecto a lo de tesoro humano vivo quiero aclarar que a ver hay un proceso que se llama proceso de salvaguardia un proceso que tiene el Estado para gestionar el patrimonio cultural inmaterial ese proceso parte primero con una solicitud ciudadana para ingresar al registro del patrimonio cultural inmaterial ahí está lo que nombraba la Cata la quebra de la Ulloa los cochayulleros hay otras solicitudes que se están presentando ahora que están pendientes están también el pan de lota el pan minero sí eso están en el registro luego viene otra etapa que se llama investigación participativa que es para hacer un diagnóstico para saber cuáles son los problemas que tienen estos elementos y qué se puede hacer la etapa posterior es un plan de salvaguardia que es un plan de trabajo donde uno dice ok estos son los riesgos tenemos que revertirlos y vamos a tomar X medida y cuando se hace la investigación antes del plan de salvaguardia se pasa a otro Estado que se llama inventario del patrimonio cultural inmaterial o sea tenemos el registro y tenemos el inventario que son aquellas manifestaciones que están en algún tipo de riesgo que sea como súper complejo y las que están en ese inventario pueden postular a tesoros humanos vivos los que han pasado por todas estas etapas ese es el nuevo proceso de salvaguardia que lleva aproximadamente dos o tres años antes que es lo que conocíamos y que es lo que se menciona acá era el proceso de tesoros humanos vivos que era el primer acercamiento al patrimonio inmaterial entonces ahí se postulaba podía ser cualquier persona que presentaba una postulación y decía ya yo quiero que las palomitas blancas del araquete sean patrimonio cultural inmaterial justifico con tales cosas hay un comité que lo revisa e ingresa así era antes ahora no ahora es otro proceso que requiere un trabajo mucho más de investigación de profundizar de saber cuáles son los problemas porque lo que pasaba era que antes con el método que les mencioné se generaban muchos conflictos porque podía presentar la solicitud cualquier persona y muchas veces uno decía ok esta es la comunidad se reconocen a 20 pero en el fondo el elemento tiene a 80 personas y quedaba toda esta gente fuera entonces con el proceso actual tú haces la investigación ves cuál es la comunidad en sí cuánta gente hay cuáles son los problemas que tienen que entienden ellos por la comunidad y uno puede profundizar mucho más entonces volviendo a la pregunta ¿cómo se puede ser tesoro humano vivo? tiene que pasar por todo el proceso salvaguardia antes primero solicitud ciudadana para ingresar al registro del patrimonio cultural inmaterial luego se hace la investigación ahí esto ingresa al inventario y recién ahí pueden ser tesoros humanos vivos que en el fondo sí es una acción es una medida que les puede servir a las comunidades pero principalmente lo que se busca es la salvaguardia y creo que aquí el eje la columna vertebral de este proceso es que los saberes se mantengan y que se den como toda la bueno en realidad puedan continuar y entregar las herramientas que las comunidades necesiten eso no sé si quedó claro bueno ahí les pido al resto entonces que nos comente por el chat si quedó más clara esa información si tienen alguna otra consulta Pamela automáticamente levantó la mano vamos a ver ella yo tengo una pregunta para ella porque creo que está el tema ¿cuánto demoraba? está exponiendo ¿cómo? no no si está bien está bien si quiera las dos que pueda responder en este caso puede complementarse también la respuesta en cuanto a este proceso ¿cuánto más o menos demora desde que se presenta la solicitud por la ciudadanía hasta que avanza en el registro en la proponización en la investigación para llegar a que se declare una persona como lo que pasa es que sí a ver aquí el fin como lo expliqué no es que llegue a ser tesoro humano vivo esa es una acción más sí acá lo importante en este caso que podría llegar a ser como el símil antes de tesoro humano vivo es ingresar al registro de patrimonio inmaterial presentar la solicitud ciudadana que el comité la evalúe que ingrese y ahí ya forman parte del registro y ahí ya inician todo el proceso pero no es que la comunidad esté esperando que que no se hagan más acciones y que va a quedar ahí sino que siempre se van complementando con otras medidas sino que van avanzando en el proceso según el bueno lo que vaya ocurriendo la investigación la idea quizás que si se genera esto es que quizás lleguen más recursos para que lo que está enseñando transmitiendo no se pierda claro sí o sea si se demora no sé cuánto tiempo hace apro más o menos para ingresar al registro yo diría o sea por la experiencia no hay como algo que que sea un dato certero yo lo digo por lo que me ha pasado en Bio Bio desde que alguien presente una solicitud y se puede revisar yo creo que en promedio máximo ocho meses porque la idea es hacer revisiones ¿sí? hacer revisiones no es que un comité va a decir esto no es patrimonio inmaterial sino que cuando revisa esta solicitud ciudadana dice no nos quedó claro por ejemplo cómo es cómo es la transmisión o no nos quedó claro cuál es la comunidad no quedó bien aquí entonces el comité le devuelve esta solicitud a la persona que la presentó la persona lo corrige y se vuelve a revisar nuevamente y el comité se reúne cada tres meses por eso yo digo promedio ocho meses máximo ¿y esta solicitud ciudadana tiene que tener no sé un recurso de un número de firmas un número de principalmente es una agrupación no sé ¿cómo se plantea para que si entre comillas porque puede ser yo como persona natural y decir mi abuelita sabe mucho estuvo con el sábado la presenta sabe mucho de lota sabe mucho el carbón y la postura o tiene que ser una agrupación una comunidad un número de firmas no hay como un número que se pida acá lo importante es bueno aquí nos estamos viendo como fue a otro lado pero cuando se inicia este proceso lo que se espera cierto lo que uno busca que ingrese este registro de patrimonio cultural inmaterial no es que sea como una sola persona sino que uno habla primero de los saberes cierto de estos conocimientos que uno no quiere que se pierdan que se mantengan en el tiempo y siempre hay una comunidad detrás hay distintas comunidades muchas veces son casi como los últimos ya son personas mayores pero si están respaldados y necesitan iniciar acciones de transmisión muchas veces ese es el argumento lo importante acá no hay ningún número lo importante es que la comunidad haga una carta que diga nosotros queremos ingresar este registro de patrimonio cultural inmaterial lo presenta tal persona puede ser un video incluso si es que no si es que les complica escribir una carta puede ser un video y eso se presenta y así se evita que cualquier persona desconocida pueda presentar una solicitud y la comunidad no tenga idea pero siempre tiene que ver con el respaldo de la comunidad y no hay un número no es que si son 5 o 50 porque acá en Lota siempre cuando se hacen reuniones hay un caballero un viejito y la gente siempre dice no, si lo hemos por tu lado y siempre dicen ya va a salir ya va a salir no, 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 no vamos a llamar caballero el caballero que trabajó en la mina es súper viejito y por eso me nacía en mí la pregunta de que se necesita un número de personas si tiene más respaldo o no se considera más el proceso avanza rápido porque el caballero es viejito quizás es bueno no sé pero eso era en pos después de cómo cuidar eso porque él tiene mucha historia de lo que es la mina pero eso nacía mi pregunta y muchas gracias gracias a ti por la pregunta gracias a ambas por la pregunta y por las respuestas Katy no sé si aprovechando el tiempo que nos queda alguien más tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado o cualquier otra yo tengo una un disco sí bueno preguntarle también a Catalina sobre su experiencia en proceso de salvaguardia y si además de el tiempo la gente la cantidad si existe algún tipo de vinculación emocional con con las alfareras con los cochayulleros por parte de de las personas que trabajan en la investigación y la promoción del patrimonio cultural y material y mi otra pregunta es si no sé la carrera de antropología de de acá de de los de los perfiles a usted hace algún tipo de patrimonio a lo mejor aquí hay alguien que quiere estudiar antropología y no sé le encanta el patrimonio cultural y material le gustaría trabajar en eso y y es bastante llamativo también saber hola mira yo te puedo responder porque yo estoy estudiando antropología y de hecho este semestre estoy en bueno un electivo la verdad de de patrimonio identidad pero en general nosotros lo vemos de una manera bien general con temas de identidad patrimonio y memoria gracias entonces relacionamos en realidad el patrimonio material inmaterial y también como la mención física nosotros trabajamos con restos humanos y esto también está dentro de un debate de la de la actual ley de patrimonio de que cómo cómo es el tema de cuando se considera patrimonio restos humanos ya no sé en realidad yo estudié antropología hace un par de años ya pero el enfoque que se le da a la carrera en sí es de entregar herramientas y conocimientos para poder abordar ciertas realidades que sean en nuestra región y en realidad en el mundo yo creo que que los electivos y ese tipo de instancias son las que en realidad profundizan en la realidad uno tiene la opción igual de de aprender por su cuenta y eso trasciende más allá de de lo que uno quiera ejercer cuando cuando sea adulto sino que el el interés está más allá de eso sí con respecto a al al trabajo que 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 haya tenido con con respecto a esto de la salvaguardia con Katherine trabajamos ahí con las alfareras y alfareros de Quinchamari y Santa Cruz de de Cuca eso fue para para nuestra tesis ¿no? o práctica 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 sí estábamos en la práctica y en realidad es el yo creo que cualquier trabajo cualquier profesión o oficio genera cierto contacto con la gente y es muy complicado cuando hay intereses intereses dentro de un territorio que son muy distintos si si bien nosotras íbamos por la universidad y y por el consejo de la cultura por un lado y por la unidad de patrimonio de Chillán también también existían otros intereses de la misma municipalidad de otras instituciones y por último el de la misma gente de mejorar su calidad de vida de que sus conocimientos sus saberes no se pierdan y también obtener un beneficio por la labor que realizan por ser parte de la identidad de un territorio etcétera super aún tenemos tiempo para alguna otra pregunta no sé si alguien más la quiere realizar si no podemos ya empezar como a realizar un cierre como lo tienes ahí presentado Cata sí agradecer igual la palabra de Katy que ella conoce mucho más lo que tiene que ver con la salvaguardia el trabajo de salvaguardia que se hace que es en realidad la medida que está tomando el Estado en relación a todo lo que es patrimonio cultural inmaterial para garantizar la viabilidad de este en torno a lo que es el desarrollo sostenible una que sea en 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 comunidad que sea respetando la naturaleza y sobre todo resguardando la calidad de vida de cultores y cultoras y todo esto gracias a trabajos de valorización en primera instancia lo que significa identificar documentar investigar sobre el patrimonio cultural inmaterial para elaborar las mejores las mejores proyectos para poder preservar valorizar y revitalizar lo que son las expresiones o las manifestaciones de patrimonio super bueno al parecer no tenemos más preguntas de todas maneras le agradezco a todos los que participaron muchas gracias agradecerte a ti Cata agradecerte a la Cati dame un segundo parece que ah sí Cati también escribe agradecimientos hacia ti la Cati hacia la Cata por la exposición agradecerle también a la gente que nos estuvo siguiendo por youtube llegaron unos comentarios más o menos tarde pero agradecemos a Alejandro y a Ilín que habían escrito por allá gracias a Eduardo por los comentarios Paulina de la misma manera y antes de retirarnos le quería dar la palabra a Francisco Donoso que me debería estar esperando con un link porque acá a nivel regional nosotros como Instituto Nacional de la Juventud desde el año pasado ya hemos empezado a preocuparnos como lo mencionaban algunos del patrimonio cultural y dentro hace ya un año que estos chicos empezaron a trabajar en conjunto y ahora ya están realizando más de alguna actividad acá en la región durante el verano tuvimos algunas actividades y ellas forman un staff de patrimonio que lo pueden seguir en redes sociales lo pueden pillar como arroba staff patrimonio video video no sé si alguno de los chicos aquí puede comentarme con lo que están lo que están haciendo ahora Francisco fue el que habló o Florencia no sé si están por ahí bueno básicamente lo pueden pillar en Instagram al igual que Nicolás Francisco compartir la pantalla para mostrar lo que está en lo que está el staff ahora sí le voy a pedir entonces a Cata que deje de compartir pantalla muchas gracias Cata Francisco ahora puedes compartir pantalla tú ahí los chicos también están escribiendo por el chat y ahí lo pueden encontrar ustedes en Instagram el staff de patrimonio que también nos ayudaron con la convocatoria para esta actividad y ahí ya tienen algunas actividades por ejemplo este el concurso que tienen para el día de mañana si no me equivoco termina el día de mañana aquí que tiene tiene súper buenos premios pero realmente me gustaría que uno de los chicos pudiera hablar al respecto estuvieron haciendo actividades con nosotros durante el verano y ahí aparecen algunas fotos donde visitamos distintos lugares y Florencia aquí me está pidiendo la palabra dale oye sí bueno la finalidad del staff es bueno hacer difusión patrimonial hacemos actividades y son todos bienvenidos sin importar no tenemos un rango etario establecido así que siéntanse en la libertad de ir nomás y no se sientan limitados por la edad y bueno lo que hacemos mayormente son actividades justamente viajamos a veces hacemos recorrido estamos en contacto con igual patrimonio y material con el que del que nos informan y del que nosotros consideramos y vamos elaborando en forma de agrupar las actividades y bueno igual tratamos de ser súper activos en las redes sociales para para justamente estar en contacto con la gente y hacer difusión eso así que todo invitado igual si quieren pasearse por nuestras redes sociales y mandarnos un DM bueno en estos tiempos donde básicamente todo se concentra aquí en internet el staff ha estado bien preocupado de mantenerse con sus redes sociales bien activas y no importa el lugar de Chile en el que estén en este preciso momento se pueden mantener conectados y pueden informarse también de lo que estamos haciendo la PAME también nuevamente quería pedir la palabra sí igual contarles que estamos trabajando en un podcast estamos con eso con la misma temática patrimonial y tratando de incentivar siempre a más jóvenes pues esa es como la idea principal el motivo con el que estamos trabajando también estamos aprendiendo mucho hay varios que están trabajando en cursos la CAMI está haciendo un curso de patrimonio hay chicos de historia hay de diferentes carreras y por eso motivar a los demás que se sumen que nos sigan en Instagram y eso muchas gracias FAME por esos comentarios y con eso que va a salir en poquitos días el postcard para que ahí lo escuchen y se motiven ahí van a poder si lo siguen en Instagram van a poder estar al tanto de todos esos detalles y el concurso que también tienen por estos días el concurso nace claro como iniciativa del staff igual y la idea del concurso es que uno se siente identificado y que uno sea protagonista en este caso como el público al que apuntamos el público joven y podía hacer una foto de un lugar podía hacer una foto de un artefacto que tenga una historia detrás y la idea es que hicieran un post y nos dijeran por qué eso era importante para ustedes podía hacer no sé hasta un lápiz que quizás era de tobelita o un lugar físico que quizás se reunieron para un cumpleaños familiar o un artefacto la idea era que nos conectáramos para el día del patrimonio con algo significativo personal de uno ese era como el trasfondo que le estábamos dando al concurso igual hay premios de la misma temática hay un libro de patrimonio hay un libro de lota también de gastronómico que viene con un CD que es bonito y hay rompecabezas del mural Gregorio de la Fuente que está en el hoy no regional super bueno y si llegan a concursar y son de algún otro lado del país no importa intentaremos hacerlo llegar como corresponda muchas gracias por todas las indicaciones y bueno por último también contarles así como lo había dicho el director al comienzo lo pueden seguir en las redes en estos tiempos de cuarentena no importa el lugar del país del que sea la cosa es que nos tengamos en contacto y aprovechamos todos los tiempos que tengamos para aprender algo nuevo ahí Francisco nos va a contar un poco del programa que creamos si aprovecho de poner la lámina del programa que creamos porque como ustedes son todos jóvenes quería aprovechar de invitarlos a este programa que es de INJUB y que lo que busca es apoyar iniciativas e ideas que nazcan desde jóvenes en beneficio de la comunidad este programa se trata de una seguida de actividades que contemplan primero la postulación de la idea a través de la plataforma que es creamos.injub creamos.injub creamos.injub.cl quería leerlo acá pero ahora sí espera creamos.injub.cl ya y contempla capacitación en formación de agentes de cambio ya que sin duda es muy relevante y no solo le sirve para los efectos del proyecto en sí mismo sino que le sirve desde el punto de vista curricular y en su vida misma este tipo de formaciones ya son formaciones certificadas por ende le sirve curricularmente lo otro una vez que son seleccionados pasan por este proceso de capacitación también cuenta una mentoría con un experto de la temática de su idea ya la idea es que los pueda guiar o orientar respecto de la temática que a usted le interese ya entonces siempre se va a hacer esta unión entre el participante beneficiario cierto y una autoridad o bien un mentor que sea experto en la materia por ejemplo algún profesor algún científico de la región ya si es que la materia de la idea es la ciencia y lo otro que es importante es que se puede generar redes entre jóvenes ya para abordar las distintas ideas que vayan surgiendo desde ustedes mismos finalmente esta idea que en principio está en bruto cierto la idea es transformarla en un proyecto ya y para eso nos va a estar apoyando una entidad regional que es experta en la materia y que finalmente va a transformar esta idea cierto en bruto a un proyecto que postula a un fondo de hasta 2 millones de pesos ya entonces las mejores ideas además van a contar con un financiamiento para poder llevarse a cabo eso eso estimado Nicolás les dejo a todos invitados creamos este programa que es bastante bueno dirigido a jóvenes y los invito a postular sus ideas en creamos.injup.cl ya y para más información visiten nuestro nuestras redes sociales arroinjup.io en instagram ya también estamos subiendo constantemente concursos como el staff de patrimonio también vamos a tener algún concurso por ahí que estamos planificando con el staff de patrimonio para que estén atentos a nuestras redes sociales y a las redes sociales del staff de patrimonio que dice relación con algo patrimonial así que les dejo ahí el bichito de saber de qué se trata y también se vienen muy buenos premios muchas gracias francisco bueno y después de todos esos comerciales que no tenía muy bien contemplado pero útiles damos por terminada esta actividad chicos que vuelvo a agradecer a todos por estar aquí a catalina a francisco también que me estuvo apoyando a todos los chicos que están participando junto con nosotros al consejo monumentos nacionales a Katherine también por formar parte de las respuestas y tenemos aquí le agradezco en verdad a cada uno de ustedes me gustaría mencionarlos pero en verdad son 22 personas y se nos va a acabar el tiempo así que eso chicos y cualquier cosa conéctense con nosotros a través de redes sociales si tienen alguna pregunta en específico que le quieran hacer a Catalina después o quieran investigar más del tema pueden acercarse a nosotros pueden consultarlo con el mismo staff y nosotros trataremos de darle las respuestas correspondientes ya por mi parte una cosa con Nicolás trabajamos en el área de voluntariado y en patrimonio ya entonces cuentan con nuestro apoyo y cuentan con con nosotros como institución además para cualquier iniciativa o instancia que quieran generar entonces el correo de Nicolás es navila arroba injud.2.cl lo voy a mandar por el chat y mi correo es fdonoso arroba injud.2.cl así que cualquier iniciativa de voluntariado o si quieren pertenecer a nuestras iniciativas de patrimonio pueden consultarnos a través de nuestros correos si bueno si mal no me equivoco junto con el link para entrar a esta conversación ahí salía mi mail así que ahí nos pueden contactar ahí no hay ningún problema y Francisco acaba de escribir su mail en el chat bueno espero les quede más o menos presente que pueden contar con nosotros a nosotros nos interesa también de que esto del patrimonio se fortalezca y vuelvo a agradecerle a Cata no sé si quieres decir unas últimas palabras sí en realidad muchas gracias por el espacio por permitirme aquí iniciar una buena conversación con todos ustedes ojalá que se repitan estas iniciativas para para quienes tampoco pueden mostrarse de manera presencial a la hora de hacer actividades del día del patrimonio hay mucha gente que lo vive desde la casa o que no puede asistir a las actividades y quizás este es un buen llamado para que se puedan hacer actividades virtuales para aprender que también existe riqueza en la pantalla muchas gracias por invitarme y gracias en realidad a todos los que participaron en este taller sí gracias a todos volvemos a dejar los invitados para cualquier otra actividad que se venga más adelante a todos los que están en cámara y que los veo adiós chicos y a quienes no de todas maneras muchas gracias por estar aquí gracias a todos los que intervinieron con sus comentarios y eso es todo por mi parte muchas gracias chicos por estar acá y muchas gracias Catalina muchas gracias a todos gracias 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 gracias